Bueno, nos encontramos con Jorge Rodec, titular de Cabaña al Sausalito. Estamos en Bordeu, en una jura de Corridel, un día hermoso. Encontrándote, me imagino, siempre que venís acá u otras exposiciones, con amigos ovejeros, donde intercambian un montón de ideas. Y bueno, y hablar, me imagino, de la actualidad que les toca vivir a los ovejeros argentinos. ¿Cómo es esa actualidad, Jorge? Bueno, un gusto estar con vos, Rubén, acá en Bordeu. Que Bordeu hoy por hoy es prácticamente la exposición de ovinos más concurrida del país. Y si no lo es, viene palo, palo, con ponele gallegos, una de esas. Pero la convocatoria de ovinos, de ejemplares, que vas a ver acá, no las vas a ver en otro lado de la Argentina. Hoy tenemos dos razas con mucha presencia. La Corridel mayoritariamente y empieza a venir el merino mocho. Así que hay como 100 ovinos, creo. Cosa que la hace esta muy atractiva. Y como vos decías, es un buen momento, una buena oportunidad para encontrarte con, llamémosla, el sector ovino nacional. Veo gente de Corrientes, veo gente de Entre Ríos, gente de Santa Cruz, gente de Chubut. Bueno, y todos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires. Así que se habla mucho de la realidad del ovino y de una actualidad que no es buena, pero de un futuro que, bueno, que si las cosas cambian de una vez en el país, la cosa puede cambiar. Y te lo digo, si algo afecta a esta tremenda distorsión cambiaria que tenemos en la Argentina, es a las economías regionales. Hoy la lana vale muy poco, pero la lana vale muy poco porque el tipo de cambio de 350, 350, 360 pesos es totalmente irreal. Si vos tuvieras o tuvieses un tipo de cambio real, ni te digo los 800 pesos de hoy, pero 600, 650 pesos, bueno, el número sería muy distinto, ¿no? O sea, demanda de la lana hay, lo que no hay es precio. Lo que no hay es precio y no tenemos la misma demanda que solíamos tener, te diría, antes de la pandemia. Durante la pandemia, bueno, la gente se vestía mucho menos, estábamos todos encerrados. Es bueno recordar la pandemia, ¿no? Todo lo que nos ha hecho este gobierno. Pero bueno, en Europa, durante todos los meses de la pandemia, todo el consumo textil bajó mucho. Y dentro de lo que más bajó fue la lana. Y todavía no se termina de recuperar esa demanda, aunque ya pasaron tres años. Pero en general la remanda textil. Hoy la gente gasta más en viajar, en comer, que en vestirse. Entonces, yo veo que en todas las fibras, pasas por el algodón, pasas por la seda, por todas las fibras naturales y por todas las fibras artificiales, que son los polares, que son derivados del petróleo, más allá del precio del petróleo, todas las fibras derivadas del petróleo, los sintéticos, también tienen mucha menos demanda. Lo que se ve es una baja en la demanda textil, ¿no? Porque a nivel masivo, bueno, no se está gastando lo que se ha gastado antes en vestimenta, ¿no? ¿Y con respecto a la carne? La carne es un tema que acá en la Argentina está difícil. No así en Uruguay ni en Brasil. Pero acá si la carne vacuna tiene absolutamente un precio político, nunca sabemos si podemos exportar, no podemos exportar. Si a cuánto podés vender el kilo de lomo en una carnicería, que los precios cuidados y todas estas locuras que hace este gobierno, al no haber un índice claro con la carne vacuna, se complica el doble de las carnes alternativas. Y ahí voy, por la carne ovina, por la carne de pollo, por la carne de cerdo. La cultura de la Argentina es nunca van a comprar una carne más cara que la carne vacuna, obvio. O muy ocasionalmente, para el Día de la Madre, podés comprar un cordero, pero si no, no. Entonces, con todos estos manipuleos de la carne vacuna, intervenciones por esta política horrorosa, vos que seguís todos los remates vacunas. Bueno, de golpe la carne vacuna estuvo estacionada un año, después pegó un salto enorme, ahora se volvió a estabilizar otra vez. Entonces, nosotros estamos vendiendo hoy la hacienda en pie, vacuna, lo mismo que hace un mes. Ya te comiste 12% de inflación. Bueno, y con todo este desorden de la carne en general, hoy la carne ovina no tiene así un horizonte claro, pero si te pones a pensar y vos lo ves en todo lo que andás, con la carne vacuna también es difícil proyectar. Vos vivís la realidad del remate de mañana y de pasado, a lo que vas a vender los terneros que están chiquitos al pie de la madre, no tenés la menor idea, ¿no? Entonces, la carne ovina no escapa de esa realidad con un potencial enorme para crecer, porque el consumo de carne ovina en el país no llega a un kilo y medio por año por habitante. Nada. Así que el potencial está y esperemos que cuando estas cosas se ordenen todavía haya una buena oferta de corderos en la región nuestra. En la Patagonia siempre va a haber una buena oferta. Acá, para los frigoríficos de ovinos del sudoeste, como hay en Pringles, en Montehermoso, bueno, creo que la preocupación más grande es que haya un suministro fluido de corderos, capones, ovejas viejas, y que te justifique abrir una línea de faena para ovinos. Bueno, Jorge, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en el mismo momento. Dale, después te cuento los premios. Dale.